Así comenzamos esta hora informativa enlazándonos en directo con José Luis Castellanos, ya que este día se ha dado a conocer que en el municipio de Lepaterique se ha decretado toque de queda. Esto debido a los altos índices de extorsión. José Luis, concedo a la información. Muy buenas tardes. Así es, licenciado Emili Flores. Buenas tardes. Efectivamente, tal y como lo ha mencionado, nos hemos trasladado hasta el municipio de Lepaterique porque aquí, no solamente en la ciudad, pues miramos estos casos que la extorsión se está convirtiendo en el temor del día a día de la población. Y en este caso, hay un estado de sitio a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? El tema de la extorsión cobra a los transportistas, de la igual manera, a los pequeños negocios de esta zona, pero que sea el alcalde, Henry Mejía, que nos comente, alcalde, sin duda alguna, una situación bastante temible. En el mismo tiempo, pensa que se está viviendo. Y aquí, la principal es tomar las medidas. Alcalde, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio APTV. Para mí, como alcalde, no ha sido nada fácil tomar algunas decisiones, pero como representante al servicio de nuestra población de más de 25 mil habitantes, 542 kilómetros cuadrados, hemos hecho... Hemos dado el visto bueno a la solicitud de las Fuerzas Vivas, los patronatos y auxiliares con la Corporación Municipal. Hemos acordado y dado algunas ordenanzas de que nos reunimos el 15 de noviembre y que hoy, lunes, se van a ejecutar a partir de las 10 de la noche, principalmente con el toque de queda de las 10 a 5 de la mañana. Asimismo, se están armando algunos comités de seguridad donde se va a involucrar la Policía Preventiva, el Comando COE, que antes eran los Tigres, y Policía Preventiva, y la rama de la Policía, la Dipango, que está haciendo algunas investigaciones a raíz de 6 extorsiones, y que se sumó una más, que son 7 extorsiones que está sufriendo el transporte urbano en nuestro municipio de Lepaterique, así como las mototaxis, y así como algunos pequeños negocios, y ahora están individualmente con personas que creen que tienen dinero, pero que las están extorsionando. Y realmente es lamentable, pero como Lepateriqueños, estamos tomando las medidas pertinentes, sabemos que el gobierno central está haciendo lo posible, pero no da abasto, pero hoy estamos iniciando y dando un ejemplo de que podemos empoderarnos como alcalde, ya que somos municipios autónomos. Alcalde, y un punto muy importante, aquí pues nosotros, en nuestro ingreso precisamente al municipio, pudimos observar, hay una posta policial, pero ¿hay bastantes efectivos en esta posta? ¿Hay seguridad aquí en el municipio? Realmente carecemos de las instalaciones, de la logística y de elementos policiales, solo hay como cuatro elementos policiales, una patrulla, solicité a la Secretaría de Seguridad, más elementos policiales, otra patrulla, y una motorizada para poder cubrir los 542 kilómetros cuadrados, 139 caserillos, es por tanto que no solo que a partir del toque de queda que termina el 21 de diciembre, sino que tengamos incidencia de las entes de seguridad preventiva en el municipio de Lepaterique. Alcalde, algo que recalcar, en primera instancia, esta es la determinación, un mes, pero me imagino yo, al ver progresivamente cómo se van suscitando los cambios, ¿se podría extender o quedar anulado este toque de queda? El objetivo es hacer la diferencia con otros municipios que están siendo objeto de lo mismo a nivel nacional, estos grupos organizados, hay tres grupos bien organizados que es difícil, pero vamos a luchar contra ellos, pero eso es lo que nos toca, tomar las medidas, y realmente no es fácil, porque hasta yo recibí amenazas, recibí llamadas y mensajes de extorsión, pero tengo muy claro que uno se obedece a las fuerzas vivas, a 25 mil habitantes, y hay algunos insumos de investigación, y esperemos que den frutos, y si hay frutos, pues se va a terminar hasta el 21 de diciembre, y si no, seguiremos dándole prórroga dependiendo de los frutos, y como dijo, caiga quien caiga en estas investigaciones que se están dando. Dos puntos muy importantes, ¿cómo fue visto esta decisión por parte de los pobladores de aquí de La Paterique, y de igual manera, de las autoridades, cuando usted informó que estaba sufriendo esta situación aquí en La Paterique? Usted sabe que los pueblos son bien cuidadosos, y que mantienen los principios y valores, y cuando mira bastante presencia de elementos de seguridad, se preocupa un poco, pero a la vez es consciente que la necesitamos, ya que necesitamos que nuestra niñez, nuestra juventud crezca en espacios sanos, y La Paterique tiene que ser un lugar donde haya la paz y se mantengan esas costumbres, como vuelvo a repetir, y esos principios y valores que nos caracterizan como pueblos hondureños. Finalizo con esta pregunta, alcalde, ¿ya ha tenido algún tipo de respuesta por las autoridades? ¿Van a venir apoyos policiales aquí a la zona para tener un poco más de cobertura? Fui a buscar a la presidenta Xiomara y a Mel Zelaya para dialogar estos temas, pero realmente ellos tenían un compromiso grande, y yo comprendo, crea lo que yo también paso bien ocupado, pero vamos a ir entre hoy y mañana a la mesa de dios y poder que nos puedan ayudar con más elementos, si nos han apoyado, la Dipango me ha abierto las puertas, pero voy a llamar entre hoy y mañana a la Secretaría de Seguridad porque solicité lo que le acabo de decir, elementos policiales, la patrulla y las motorizadas para cubrir más de seguridad a nuestros pueblos, ya que colindamos con Jojona, con Raytoca, con Curarén, Aguantequerique, La Maní, Vía San Antonio y el Distrito Central y a la vez también solicito una audiencia con el alcalde Aldana ya que hay muchos temas de interés como sea la Reserva Biológica de Hierbabuena, el agua que nace desde el Distrito Central, la producción de verduras y algunos temas fronterizos que hay que tomar algunas medidas. Y en su parte también la población ha tomado muy positivo a esto, ¿verdad? Porque las personas que están apostados a lo que son afuera de la alcaldía, lo primero que me dijeron necesita, entre con el alcalde porque es una determinación muy excelente que se está tomando. Así es, cuando la Fuerza Bija hace una petición y que es un flagelo que lo estamos sufriendo desde la clase baja, alta y media, bueno, esto no tiene, como le digo, un color, una distinción, sino que la mayor parte ha dicho, a bien, alcalde, es lo que queríamos, tenemos la base Tigres y anteriormente no han incidido en seguridad y que ahora estamos viendo los diferentes barrios, registrando a las personas, registrando los vehículos y viendo que no vaya a haber algún malhechor ahí queriendo infringir la ley. Muchísimas gracias por habernos atendido, alcalde Henry Mejía de La Paterique, tal y como ustedes lo han escuchado, una situación que se está viviendo ya no solo en el sector transporte de aquí de La Paterique, también en los negocios, incluso el mismo alcalde ha recibido amenazas de extorsión y es por ello que un mes, pues, de primera instancia un mes será este toque de queda que a partir de las 10 de la noche nadie puede circular, ¿verdad, alcalde? Después de las 10 de la noche, salvo que usted sabe que viene la producción de café y la gente su poquito granito los va a ir a vender a otros lugares y vienen ya noches porque las atienden bien tarde, pero podemos darle un salvoconducto siempre que sea justificado, si trabaja, si es vigilante, si es enfermera, bueno, dependiendo del oficio o profesión que se dedique, aquí estamos a la orden, pero que compruebe realmente que necesita un salvoconducto o una constancia para que no lo detenga la policía preventiva. Perfecto, bueno, pues sí, va a haber estas excepciones en caso de las personas que laboran o que ingresan tarde hasta este municipio, pero sí, un mes, ya a partir de hoy, a partir de las 10 de la noche nadie puede circular y de igual manera, esto como primera instancia para tener y salvaguardar precisamente la integridad de las personas que residen aquí en la paterique. Si no tienen ninguna consulta, compañeros, yo retorno con ustedes.